No es lo que yo admiro, que en la montaña ha puesto un poco de torres ¿Quién era esa cúpula allá? ¿Cúpula redonda? ¿Sí? ¿No la ves allá? Sí, yo la veo No sé, estoy grabando, diga algo Ah, pues estamos aquí visando la ciudad de Medellín, desde el mirador en el cerro Notibara Donde queda el colmito Paisa, una vista fantástica Muy bonita, mire como se han adentrado en la montaña con rascacielos Increíble En la madrugada, las nubes tapan los edificios Por ahí es el poblado lo que estamos viendo, donde nos estamos quedando esta noche La milla de oro La milla de oro